Cuando te quieras divertir No olvides lo que te pido, tan solo te digo, lo mejor siempre es cantar Porque en la vida todo se puede solucionar, poniendo fuerza y ganas la tristeza va a gozar No olvides lo que te pido, tan solo te digo, lo mejor siempre es cantar Cuando termines de estudiar, cuando te pongas a jugar, cuando te sientas un poco aburrido No se trata de gritar, no importa desafinar, recorda que lo mejor siempre es cantar Porque en la vida todo se puede solucionar, poniendo fuerza y ganas la tristeza va a pasar No olvides lo que te pido, tan solo te digo, lo mejor siempre es cantar Porque en la vida todo se puede solucionar, poniendo fuerza y ganas la tristeza va a gozar No olvides lo que te pido, tan solo te digo, lo mejor siempre es cantar Lo mejor siempre es cantar No olvides lo que te pido, tan solo te pido, tan solo te pido, tan solo te pido, tan solo te pido